Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estáis? Antes de nada me presento, mi nombre es Xuxa Rojas y hoy os tengo preparado un vídeo de estos que sé que tanto os gustan un vídeo de estos que os dan ganas de ver tranquilamente en el sofá de vuestra casa es un vídeo de la tienda Teddy porque ya sabéis que normalmente pues cuando veo que hay novedades o cosas que merecen la pena, o sea casi siempre que voy hay cosas que merecen mucha la pena os los voy a grabar porque sé que este tipo de vídeos os gustan mucho porque a través de estos vídeos pues podéis coger ideas de qué cositas hay para decorar vuestra casa, os hacéis la idea de si hay algún producto que a lo mejor estáis buscando y veis si en esta tienda lo tienen os tengo que decir que Teddy es una tienda de decoración en la cual vamos a poder encontrar cosas súper económicas, muy en tendencia como siempre os digo y es raro el día que a lo mejor entremos y no piquemos alguna cosita porque con los precios que tiene ya os digo que está muy bien, entonces lo que he hecho ha sido pasarme por allí, os he grabado las cosas que he visto que más merecían la pena porque ya sabéis que hay Teddy's que son muy grandes y tampoco os lo puedo grabar todo porque si no al final os aburriríais, entonces normalmente lo que hago es ir varias veces al mes voy viendo qué cositas os pueden interesar y sobre todo que podéis ver tranquilamente y cómodamente los precios. Vamos a empezar ya con el vídeo, espero que podáis coger ideas para poder decorar vuestra casa y si este tipo de vídeos os gusta podríais dejarme un dedito arriba para que yo lo sepa y os siga grabando más vídeos de este tipo. pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, adiós pues nada, ya estamos aquí en Teddy y vamos a ver qué cosas más chulas tienen, os tengo que decir que he visto que ya han traído cosas pues para la temporada de otoño-invierno, mirar este cojín que bonito me parece muy chulo, está en color blanco o en negro, el negro está aquí abajo y tiene un precio de 6 euros, luego también tendríamos estos cojines que estos serán más económicos, estos tienen un precio de 3 euros con 50 y los podremos utilizar perfectamente pues como relleno para una funda que nos guste. Por aquí al lado tienen estos así más de peluche en color gris, súper calentitos que sé que ahora mismo pues no petece nada pensar en el frío pero bueno, yo os voy diciendo los precios por si os gustan porque sabéis que luego en Teddy pues vuela todo. Este tiene un precio de 6 euros y tiene unas medidas de 45 por 45. También vamos a poder encontrar este otro modelo que está en color blanco o en color gris, me gusta mucho la textura que tiene y este tiene un precio de 8 euros y también tiene unas medidas de 45 por 45. Realmente se ven bastante agradables al tacto y luego quedan muy decorativos. Este de aquí que hace así como si fuera una tela de estas de pana pero no lo es, es de algodón, tiene un precio de 8 euros y también tiene unas medidas de 45 por 45. Si estáis buscando cojines de estos que se atan a las sillas tendríamos este modelo de aquí que tiene unas medidas de 40 por 40 y tiene un precio de 5 euros. Vamos a ver que más tienen porque estoy viendo cosas muy chulas. Bueno, este cojín a lo mejor ya os lo he enseñado en otra ocasión porque este ya lo tienen desde hace tiempo. Es un cojín así pues más veraniego, más marinerito. Este tiene un precio de 6 euros y tiene unas medidas de 30 por 50 y los polores que tiene me parecen muy chulos. Aquí en Teddy estoy viendo que también tienen diferentes modelos de manta. Tendríamos este de aquí en color gris que tiene unas medidas de 150 por 200 y un precio de 17 euros. El tacto es súper agradable porque es así de peluche. Ahora tienen esta de aquí abajo que esta para decorar tiene que quedar chulísima. La podríamos poner pues en un sofá, podríamos ponerlo a los pies de la cama y quedaría muy bonita. Pero este no sé si he llegado a ver el precio porque lo estoy buscando y al final no lo he encontrado. Bueno, pues por la parte de esta de aquí abajo estoy viendo que tienen diferentes modelos de manta muy chulas. Esta por ejemplo tendría un precio de 17 euros, la veo así más tipo colcha. Y luego una que estoy pensando en comprarme, que ya la tenía que haber cogido, es esta mantita de aquí que lleva los flequitos en la parte de abajo, muy bonita con este estampado, que creo que luego para ponerla en un sofá para decorar o simplemente ponerla a los pies de la cama, tiene que quedar muy decorativa. Pues ya veis que quien te di por modelos de manta no será. Mirad esta que bonita. Tiene unas medidas de 1,50 por 200 y este tiene un precio de 12 euros y el tacto me ha gustado mucho. Me parece muy chula y el estampado que tiene está muy bien. Ahora por aquí aparece este otro modelo de manta que si os dais cuenta aquí lo tienen para tapar un sofá. Es muy chula porque es en un color beige pero luego tiene así un poquito de dorado también. Y los flecos en la parte de abajo. Si por ejemplo tienes un sofá que no os gusta el color que tiene, sabéis que ahora mismo hay muchísimas opciones porque esta manta os podría quedar muy bien. Y aparte pues os va a decorar y os va a cambiar bastante la decoración del salón. Luego tendríamos estas de aquí que ya son más económicas, son más pequeñitas. Las tenemos en diferentes colores y tienen un precio de 3,50 euros. Estas son más económicas. Luego tendríamos este otro modelo que es más pequeñito que tan solo nos va a costar 1 euro. Y siguiendo con las mantas vamos a poder encontrar este otro modelo que tiene un precio de 3,50 euros. Tiene unas medidas de 1,25 por 1,50 y esta es la típica manta que todo el mundo quiere tener en invierno para taparse en el sofá cuando estamos viendo una peli y encima pues súper económica. Una manta que también me ha gustado mucho nada más verla ha sido esta de aquí que tiene unas medidas de 1,50 por 200 y tiene un precio de 14 euros. La vamos a poder encontrar en este color rosa palo que me parece preciosa y luego si os gustan más los colores así un poquito más oscuros también la podremos llevar en este color gris. Bueno, pues ahora por esta otra parte de aquí estoy viendo que vamos a poder encontrar guantes de estos para coger los elementos calientes. Este por ejemplo viene solo, viene suelto individual y tiene un precio de 1,75 euros pero luego aquí teníamos este set que lleva 2 unidades que tiene un precio de 3,50 euros. Como podéis ver pues hay muchísimos modelos para poder elegir para todos los gustos y estilos y más a menos los precios creo que están por ahí porque a ver, este tiene un precio de 5 euros ya sabéis que siempre os digo que en Teddy tenemos que mirar el segundo precio aquí en España. Bueno, pues siguiendo con los guantes ya veis que hay muchos modelos diferentes y estos por ejemplo de los guantes también se ven muy bonitos y muy graciosos. Este por ejemplo tiene un precio de 1,75 euros. Otra cosa que me gusta mucho de esta sección aquí en Teddy es que vamos a poder encontrar diferentes almamanteles para luego poder decorar nuestras mesas. Por ejemplo, este de aquí plateado me parece muy bonito y muy elegante y luego estoy viendo que tenemos diferentes modelos. A ver, este tiene un precio de 2,50 euros por si os ha gustado que sepáis lo que vale y luego aquí al lado tendríamos este de aquí en este color pues color rosado que supongo que valga lo mismo. Este tiene un precio también de 2,50 euros. Aparte de para decorar la mesa también podríamos utilizarlo para decorar alguna pared. En esta parte de aquí abajo tenemos otros almamanteles diferentes. Este es como si fuera de polipiel, así pues en un color más neutro y tiene también un precio de 2,50 euros. Pues ahora si seguimos por esta parte vamos a poder encontrar diferentes modelos de felpudo para poder elegir. Este de aquí me parece muy gracioso ya que lleva unos elefantes dibujados en el medio y tiene un precio de 6 euros. Aquí al lado tenemos este que lleva los lápices de colores también que tendríamos un poquito más alegre y luego aquí al lado también tendríamos este que lleva la típica frase hecha de Oye, es un buen día para sonreír, me parece una frase muy bonita que tiene un precio de 6 euros también. Si por ejemplo necesitáis alguna alfombra, aquí normalmente suelen tener pues diferentes modelos en diferentes colores. Este tiene un precio de 22 euros y tiene unas medidas de 80 por 150, más que nada por si os interesa. que sepáis que también la tenéis en este color gris de abajo o en este marroncito de arriba. Esta alfombra que estáis viendo ahora me parece muy bonita con los corazones, es en colores grises, me parece muy chula y aparentemente se ve de buena calidad. Tiene unas medidas de 67 por 180 y nos va a costar 12 euros. Ahora mirad esta de aquí de yute combinada con color negro o color blanco me parece súper chula porque luego lleva también el detalle de los flecos en los laterales y creo que este tipo de alfombra aporta muchísima calidez a cualquier espacio. Ya sabéis que hace muy poquito tiempo yo os he enseñado unas alfombras que compré una en MGI y otra que compré en Primar del mismo material y realmente os digo que me encantan. Este tiene un precio de 17 euros que no está mal y como habéis podido ver está en blanco o en negro. Ya sabéis que aquí en Teddy vamos a poder encontrar muchísimos modelos de bandeja para todos los gustos y estilos. Tendríamos esta redondita que tiene un precio de 8 euros con 50 y luego también tendríamos esta que es más pequeña que me parece súper bonita con ese estampado en el medio que tiene un precio de 2 euros con 50 y creo que para ponerla por ejemplo en el móvil de la entrada y dejar las llaves cuando volvemos a casa pues creo que puede quedar muy chula. Esta de aquí también me gusta mucho para ponerla por ejemplo en la mesa del sofá si tenéis mesa de centro del sofá puede quedar muy bonita con algún jarrón para luego decorar con flores y estáis viendo pues que hay muchísimas cosas súper chulas, bonitas y económicas. Pues nada, ahora si seguimos por aquí vamos a poder encontrar diferentes decoraciones así con un estilo un poquito más rústico. Tendríamos esta cajita de madera diseñada para viajar las cartas y luego una cosa que me ha gustado mucho y me ha llamado la atención ha sido esta cajonera que tiene dos cajones pequeñitos para luego poder dejar pues joyas o dejar cositas que queramos tener a mano ya que tampoco nos va a ocupar demasiado espacio y la vamos a poder colocar en cualquier sitio. Tiene un precio de 6 euros y a mí desde luego me ha gustado mucho. También vamos a poder encontrar esta otra cajita de madera para poder organizar cosas esta quedaría muy bien en un escritorio ya que lleva un cajón pequeñito para poner por ejemplo los bolígrafos y tiene un precio de 8 euros. Ya veis que tienen cosas chulísimas y cosas que están muy en tendencia y luego lo mejor de todo es que en esta tienda como siempre os digo los precios suelen estar bastante bien y no nos da a lo mejor tanta pena tener que cambiar la decoración porque realmente tampoco nos estamos gastando tanto. Ahora estoy viendo que en este trocito vamos a poder encontrar diferentes decoraciones de madera muy chulas, cada una tiene una forma diferente aunque realmente sea la misma. Aquí tendríamos este bubo de madera también que tiene un precio de 3,50 euros y luego al lado tenemos estos erizos que están montados sobre una base también de madera estos son más pequeñitos y tienen un precio de 2,50 euros. Luego para todas aquellas personas que me preguntáis de dónde compro los tronquitos de madera la mayoría de las veces es de aquí de Teddy y estos tienen un precio de 1,75 euros. Luego os tengo que decir que a mí este tipo de caja de madera también me parece muy bonita sobre todo pues para guardar cosas que queramos tener a mano me gusta mucho este estilo vintage que le han dado a estas cajas y ya veis que hay de diferentes formas y tamaños esta también es muy bonita y este tiene un precio de 2,50 euros. Pues nada, ahora deciros que vamos a dejar el vídeo aquí voy a aprovechar para despedirme de todos vosotros. Espero que este vídeo os haya gustado he intentado sacaros las cosas pues más bonitas y que mejor estuvieran de precio porque mirad esta cajonera que estamos viendo por aquí qué cosa más chula sabéis que ahora mismo este tipo de decoración también está muy en tendencia y esta os voy a decir el precio que tiene este tiene un precio de 12 euros. Pues como os estaba diciendo aprovecho para despedirme aquí de todos vosotros espero que hayáis pasado un ratito entretenido que hayáis podido coger ideas para decorar vuestra casa y sobre todo para que veáis qué cosas son las que tienen en Teddy ahora mismo. Pues venga, hasta la próxima y deciros que nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!